¡Viva! ¡Agua en 10! ¡Agua en 10! ¡No tenemos nada para tirarle! ¡Agua en la masa, nada! ¡Sí! ¡Toma, entiende, aunque sea esta vez que de esta cabeza! ¡Venga, que tiene enganchado! ¡Dale, corre! ¡Tiene enganchado! ¡No lo suelta, no lo suelta! ¡La ha matado! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Agua en la masa, nada! Eso es para que le echen comidita luego. ¡Está posible! ¡Joder, mía! ¡Se han enganchado! ¡Es rata es como de grandes, como el papo! ¡Sí! ¡Madre mía, no había visto nunca que se comiera una rata! ¡Un pato! ¡Y los patos que están ahí, que no ganan hace nada! ¡Qué tontos son! ¡Qué tontos! ¡Son las ardillas! ¡Son ratas, cariño! ¡No son ardillas! ¿Este cómo se acerca para ahí eras tú? ¡No llores, Jun! ¡No llores, cariño! ¡No llores! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cariño! ¡Vámonos! ¡No llores, cariño! ¡No llores, cariño! ¡No llores, cariño! Gracias.